El Ministerio de Defensa ruso ha dicho en un comunicado que había notado un aumento de la actividad en la zona de los drones estadounidenses, los cuales dijo que estaban llevando a cabo reconocimiento y recopilación de información de objetivos para armas occidentales de alta precisión, utilizadas por Ucrania para atacar instalaciones rusas. Esto demuestra la creciente implicación de Estados Unidos y de los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania, al lado del régimen de Kiev, asegura la nota. Tales vuelos aumentan la probabilidad de incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, lo que incrementa el riesgo de una confrontación directa entre la Alianza y la Federación Rusa. El Ministerio añadió que los países de la OTAN serían responsables de cualquier incidente de este tipo.